Música 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 Bien, y este es el pasillo que me gusta, ¿eh? ¡Sí! ¿Quién es más? 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 Estamos pasándola bien, ¿sí? Vamos a ver, ¿la estamos pasando bien? ¿Cuántos se la están pasando bien? ¿Arriba la manita? Claro que sí. Bueno, nosotros somos Rodri y su Orquesta Tropica Arisma y hemos venido a disfrutar con ustedes. Les presentamos a la vocalista Lega. Muy buenas, todos ustedes están Luis Algo y Venerina que están disfrutando esta noche con Rodri y su Orquesta Tropica Arisma. ¡Gracias! 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 Y seguimos disfrutando, disfrutando y les presentamos a la guapísima Paola. ¡Gracias! 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 Música 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 Música